Noticias 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 espacio público teniendo en cuenta la remodelación que se está realizando en el parque principal y el deber de cuidarlo, protegerlo y apropiarlo. Igualmente pues el mensaje no es solamente para estos niños y niñas sino para toda la comunidad charaleña en que nos apropiemos, interioricemos, queramos, defendamos el espacio público, es la cara visible, la cara bonita de Charalá y por siguiente pues debemos apropiar este espacio que es de todos y por tal motivo pues todos debemos defenderlo y protegerlo. Ahí está la nota y la importancia de cuidar el medio ambiente, muy bien por la policía ambiental del municipio de Charalá que cada vez utiliza unas pedagogías muy apropiadas sobre todo para los pequeños y es en ellos donde se debe sembrar esa semillita de el cuidado, la protección de los recursos naturales. Sigan en sintonía, esto es Conexión Informativa, les habló Gustavo Ardila.